Lois Vincent Albano nació el 29 de julio de 1933 en Italia. Poco después de nacer, Lois se va con su familia a vivir a Nueva York. Lois debutó como luchador en la década de 1950. Su nombre de luchador sería Lois Albano y su apodo Captain. Luchó en Nueva York al principio de su carrera. Luego trabajó para Vincent James McMahon en la empresa Capital Wrestling Corporation. Albano tiene un equipo con Tony Altomare, quienes se llamaban The Sicilians. Estos tenían personajes de gángsters italianos. El equipo consiguió los Midwest Tag Team Titles ganándolos en el año 1961. Después de una ruptura del equipo, Lois luchó de manera individual en la hora llamada WWF. The Sicilians se vuelven a reunir en 1967 y consiguen los WWF United States Tag Team Titles, ganándolos en julio de 1967, hasta que pierden los títulos contra Bruno Zamartino y Spiros Arion dos semanas después. En la década de 1970, Albano se convierte en manager, sacándole provecho a su gran micrófono, siendo en una época donde era raro ver managers en WWF. Lou fue manager de Crutcher Verdu, quien al ser español tenía un inglés limitado, por lo que Albano hablaba por él. Verdu tuvo un feudo con Bruno Zamartino, donde Lou y Bruno tuvieron una disputa entre italianos. Esto llevó a una lucha entre Crutcher y Zamartino en el Madison Square Garden, siendo un éxito vendiendo todas las entradas. Tiempo después, Verdu abandonó la WWF, pero Lou se mantuvo como un importante manager heel. Dejándose crecer el cabello y la barba, a la que a veces le ponía elásticos, y aumentando de peso, Albano comenzó a tener la imagen de un hombre salvaje. En 1971, era manager de Ivan Kolov, al que ayudó a derrotar a Bruno Zamartino para quitarle el título mundial de WWF, y acabar con el reinado de 2.803 días de Bruno, momento que provocó mucho odio de la gente, en parte gracias a Albano. Fue manager de luchadores como Don Muraco, Ger Valentine, Jimmy Snuka, Pat Patterson, Andre the Giant y Hulk Hogan, y de equipos como The Wild Samoans, The Yukon Lumberjacks, The Black Jacks, The British Bulldogs y The US Express. Acompañó a este último equipo en sus luchas contra The Iron Sheik y Nikolai Volkov, por los títulos en parejas de WWF en WrestleMania 1. En la década de 1980, Lou Albano apareció en el mundialmente famoso videoclip de la canción Girls Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper, interpretando al padre de la cantante. El luchador y la cantante formaron una amistad. También apareció en los videoclips de Time After Time, Chee-Bop y The Goonies Are Good Enough de Cyndi Lauper. Cyndi apareció en WWF teniendo un feudo con Albano, lo que llevó al evento The Brow to End It All transmitido en MTV, donde Wendy Richter con manager Cyndi Lauper le quitó el título femenino de WWF a The Fabulous Mula con manager Lou Albano. En 1984, después de muchos años como heel, cambió a face. En WrestleMania 2, Lou y Ozzy Osbourne fueron los managers de Davey Boy Smith y Dynamite Kid, ayudándolos a ganar los títulos en parejas de WWF tras derrotar a Brutus Beef Cave y Girls Valentine. Abandonó la WWF en 1986, sin antes tener una última lucha en noviembre de ese año, donde junto a The British Bulldogs vencieron a Gerd Valentine, Brutus Beef Cave y Johnny Five en un episodio de Wrestling Challenge. Trabajó en WWF en la década de 1990. Regresó a la WWF en 1994, siendo manager de Head Shrinkers. Se fue en 1995 después de apariciones esporádicas. Fue inducido al salón de la fama de WWE en el año 1996, inducido por Joe Franklin. Fuera del Wrestling, actuó en las películas Wise Guys, Body Slam, Stained Toon, entre otras. En las series Hulk Hogan's Rock and Wrestling, Miami Vice, 227, entre otras. Fue la voz de Mario Bros. en la serie de Super Mario Bros. Super Show, la que fue la primera serie del videojuego. Las canciones Captain Low de Kimia Dawson y Captain Low de NRBQ, donde también canta Low, están dedicadas al luchador. También estuvo involucrado en varias organizaciones benéficas. Lois Vincent Albano falleció el 14 de octubre del 2009, debido a un ataque cardíaco a sus 76 años. Low Albano junto a Cyndi Lauper, ayudaron a la WWF a crecer en la Rock and Wrestling Connection. Sin ellos, no hubiera estado ningún especial de MTV, ni tampoco tanta publicidad. Al final de su carrera, fue manager de más de 50 luchadores diferentes. Muchos de ellos ganaron títulos gracias a él. Low Albano es considerado uno de los managers más grandes de la historia del wrestling. Luchador es el 8 de la Halloween. ResistArt de foods